Las vacunas ya han frenado en Navarra medio centenar de muertes y más de 700 contagios. Es el balance que hace Salud de estos primeros meses de inmunización. Ayer con récord de pinchazos, más de 6.000. ¿Qué tal? Buenas tardes y todo. Mientras está a la espera de lo que pase con Janssen, tras el parón de los envíos a Europa tras detectarse seis casos de trombos sospechosos en Estados Unidos. La consejera de Salud manda un mensaje de tranquilidad y mantiene las previsiones de vacunación. Hoy se va a empezar a citar a los pacientes para esta vacuna. Lógicamente, pues esto se ha aplazado, se les citará para otra de las vacunas. Y todo mientras los casos diarios siguen por encima de los 200 y aumenta la presión hospitalaria. La relajación de las medidas en Semana Santa y la cepa británica están detrás de este incremento. Esta medianoche, además, arranca el cierre perimetral en otras cuatro localidades navarras. Navarra, que ha concedido, por cierto, ya el 54% de las ayudas a la hostelería y el turismo para intentar paliar los efectos de esta pandemia. Es decir, se han concedido 10 de los 18 millones y medio de euros y se amplía el plazo para solicitudes. Además, hoy el gobierno ha aprobado un decreto con medidas urgentes para la gestión y ejecución de los fondos europeos. Y hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años en la Segunda República. Una fecha que vuelve a conmemorarse tras el parón del año pasado por la pandemia. Partidos, sindicatos y familiares han recordado la fecha con distintos actos. Luego lo vemos. Es, sin duda, el oro blanco de Navarra. Y un año más vuelve a nuestra mesa. Arranca la campaña del espárrago y lo hace así por todo lo alto, a pesar del coronavirus. Un manjar con sello foral. Y tras dos días de descanso, Sassuna ha vuelto a las instalaciones de Tajonar, donde ha comenzado a preparar la visita del Elche. Con este objetivo, los ilicitanos marcan el descenso, con 8 puntos de desventaja sobre los rojillos que, de ganar, podrían distanciarse a 10 puntos. Cruz lesionado en Villarreal dejará el lateral izquierdo a Manu Sánchez. ¡Gracias!